¡Hola, señorita! ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien. Estupendo. ¿Cómo te llamas, por favor? Me llamo Sandra Pérez Pérez. Pérez Pérez. ¿Me puedes deletre a Pérez, por favor? Sí, cómo no. P-E-R-E-César. Ah, muchas gracias. ¿Dónde vives, Sandra? Vivo en una pequeña villa llamada Great Dayton. Ah, ¿en Inglaterra? Sí, en Inglaterra. Pero, ¿de dónde eres? Soy de Cuba. ¿Cuba? ¿Y de qué parte de Cuba dónde eres? Oh, de la ciudad. Ciudad de La Habana. Ah, la ciudad de La Habana. Ok. Gracias. ¿Eres casada? No, soy divorciada. Oh, ok. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Ok. Hermanos. ¿Tienes hermanos? No, tampoco tengo hermanos. Soy única hija. Única hija. Única hija. Ok. Muchas gracias. ¿Trabajas? Sí, trabajo. ¿Y...? Tengo dos trabajos. Trabajo a medio tiempo en un restaurante y también doy clases de español y clases de baile, de salsa. Ah, de salsa, baile, danza. Muchas gracias. ¿Y hablas otros idiomas? Sí, hablo tres idiomas. Inglés, español, que es mi primer idioma, y un poquito de italiano. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu cantante preferido, pero cubano, cubana? Eh, sí. Se llama David Torrents. ¿David? David Torrents. Torrents. David, David. Pero ¿cómo me puedes deletrear? ¿Torrents? Torrents. Sí, cómo no. T-O-R-R-N-S. Torrents. Ok. ¿Y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es típica cubana, arroz con frijoles, que le llaman arroz moros, cerdo asado y yuca frita. ¿Y tienes una comida favorita inglesa? Bueno, sí, sí. Me gusta el típico almuerzo inglés. Georgia pudding and roast beef. Ok, ok. Ok, muchas gracias. Y normalmente, ¿a dónde vas en tus vacaciones? Me gusta ir al campismo. Cuando era pequeña, mi mamá me llevaba a unos campismos que estaban cerca de la costa y la pasábamos muy bien. Muchas gracias, Sandra. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.